¿De qué color es un beso? Me gusta regarlas y las cosas bonitas para que crezcan más deprisa. ¡Hola! Pero de todas las cosas, más, más, más me gusta del mundo es... ¡Pintar! Con mis colores pinto millones de cosas. Pintar mariquitas rojas, cielos azules y plátanos amarillos. He pintado pingüino, gorila y cohete. Pero nunca he pintado un beso. ¿De qué color será un beso? No podía pintar rojo como la salsa de mi espagueti. Definitivamente no, es del color de enfadado. No das besos cuando estás enfadada. Verde me gusta el color de los cocodrilos. Además son tan simpáticos. Me gusta para nada la abertura porque también es verde. Ni el blócoli, ni la acelga, ni los guisantes. No, las chacas fuestas un poco. Amarillo. Me gusta el color de los garzores. Es y las buenas de ideas. Porque las buenas de ideas son amarillas, ¿verdad? Que los besos son dulces como la miel. Me gustan las abejas. Los besos son dulces como el chocolate. Mágicos como el bosque en otoño. Pero... Que los blancos como la nieve, brillantes como la luna y la estrella. Los besos son cálidos. La nieve es tan fría. Y besos de color rosa, deliciosos. O mi pastelito preferido. ¡Mmmmm! Eso sí que no. Que no puedo soportar las hadas ni a las princesas. He dicho que el color azul era la tristeza. No, no, no será para tanto. No me gusta el negro de la oscuridad. El de los monstruos. Gris del humo. Me encantan los elefantes y los liselontes. Botamo y la oveja en negra. He sentido como un obeso. Moni está hecho un buen lío. ¡Ah! ¿Tú sabes de qué color son los besos? ¿Tú, de qué color crees que es un beso? ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.